Fue el mediodía, Juan Pedro, Analia, ¿cómo están? Y esa camioneta que vimos en imágenes es de Beridiano. Es un jubilado de 80 años que cobra la jubilación mínima y que la utilizaba precisamente para poder sobrevivir, como nos contaba él recién, porque tiene que trabajar y ahora se quedó sin su herramienta de trabajo. Vamos a charlar con Beridiano para que nos cuente primero en el contexto en que se robaron esa camioneta. Ayer domingo, cerca de las 3 de la tarde, con un estudio previo que ustedes veían también recién en imágenes. Beridiano, buen mediodía, buen mediodía es un formalismo. Bueno, ¿qué es lo que sabe usted primero del robo de su camioneta? Muy buenos días. Bueno, desde ya le agradezco por acercarse hasta acá, esta molestia. Bueno, justamente ayer domingo fuimos a pasar una tarde, quisimos pasar con amigos y bueno, bebí un trago amargo en hora de almuerzo, aproximadamente a las 3 de la tarde. Dejo mi camioneta estacionada en la calle Montevideo al 200 y cuando salgo a ver, ya no estaba. Salía unos 15 minutos antes y todavía estaba así. Que fue, justamente, quiero agradecer a esa familia que nos brindó el video. Ellos tienen una cámara privada y ahí se filmó, está justo la camioneta frente del domicilio de esa gente que muy amorosamente y muy gentilmente nos cedieron a la filmación. Beridiano, usted dice que había salido 15 minutos antes, es decir, que en muy poco tiempo se las llevaron. Yo creería que en 5 minutos, en 5 minutos, cuando yo salí a mirar, serían 2.45 aproximadas y volvimos a salir a las 3 y ya no estaban. Y en ese lapso, creo que la filmación figura que justamente a las 15 horas donde se aproximan esas personas y abren la camioneta, se paran un ratito frente, porque está justo en la pared del Politécnico, porque hay una escuela grande ahí, y observan, dan 2 o 3 minutos y después giran y vienen y abren la camioneta y se la llevan. ¿Por una facilidad la abrieron? Sí, eso es lo que yo digo. Nosotros, propietarios, por ahí, no podemos arrancar un auto a la mañana y ellos con tal facilidad se lo llevan. Así que están muy preparados, muy bien adiestrados. ¿Cómo es la camioneta? ¿Hay alguna característica particular que la podamos identificar rápidamente? Bueno, la camioneta es una Ford F100, modelo 2000, gris oscuro. La camioneta está intacta. Lo único que le falta es un plástico sobre el farol derecho, delantero. La única característica es que se puede identificar así fácilmente, a simple vista. Otra cosa, la camioneta está intacta. Está intacta. Nos decía que fue el sacrificio de toda su vida. Exactamente. Yo toda la vida trabajé, quizás, 30 años para poder lograr un ahorro y poder adquirir un vehículo para poder seguir sobreviviendo. Porque me mataron, me mataron, esta gente me mataron. Y bueno, no sé si tienen un poco de dignidad esa gente, que no lo creo, pero si hay alguien que ve una camioneta con la característica de mi camioneta, es una Ford F100, modelo 2000, gris oscura, patente de FE883, cabina simple. Hay muy pocas de esas acá en Rosario. Hay muy pocas. Así que posiblemente si alguien la ven, que se traten de comunicar o con la producción del canal, o si no tengo mi número de celular, no sé si es conveniente darlo. ¿Qué me dice usted? Si usted lo quiere decir, lo decimos, a su número va a aparecer de todas maneras, o también la producción del canal va a estar en contacto. ¿Pero lo quiere mencionar? Bueno, mi teléfono particular es 341-383-1939. Ese es mi teléfono privado. Beridiano, usted dijo, me mataron. Hoy no pudo trabajar, ¿cómo fue el día y la jornada de hoy? Bueno, sí, no, hoy estoy totalmente destrozado, totalmente con el apoyo de los amigos, de los vecinos que estuvimos juntos, porque, como te decía, justamente ese almuerzo fue con grandes amigos, inclusive que son familiares de un compañero de ustedes, que no sé si lo puedo nombrar, pero que el compañero de ustedes, Maxi Arisa, soy muy amigo de su abuela y de su tía, bueno, ellos que lo que me hicieron el contacto para poder concretarme con ustedes. ¿De qué trabajaba hasta hoy? Yo trabajaba en la construcción hasta que me jubilé, después seguí trabajando, haciendo algún flete, así con mi camioneta, que hoy no lo puedo hacer. Para sobrevivir. Sí, justamente, para sobrevivir, porque no es fácil hoy cómo está la situación, y nosotros los jubilados sobrevivimos. Gracias a ustedes, muy amable, y bueno, y espero que si alguien por ahí detectan o ven este vehículo, que se comunique con la producción o con mi teléfono particular. Muchas gracias a ustedes. Ana Juanpe, la historia de Beridiano, 80 años, jubilado, utilizaba la camioneta que fue el sacrificio de toda su vida para poder trabajar, y ayer a las 3 de la tarde, en Montevideo al 200, se la robaron y ahora no puede trabajar, y pide por favor la solidaridad de todos, para poder recuperarla, si alguien la ve, si alguien cree haberla visto, cualquier información va a venir bien para este hombre de 80 años. Y se los agradecemos, eh, mucho, si pueden aportar algún dato, si la divisan a esta camioneta, F100-3413-8319-39, es de suma importancia para este hombre jubilado, que sigue laburando, que sigue trabajando, inclusive con su camioneta. Hace lo mismo, es increíble cómo se roban los vehículos, o sea, las camionetas, camionetas que tienen que ver con mudanzas muchas veces, que son, parecen fletes, o esta, es llamativo, ¿no? No sorprende, pero, o autos viejos, de modelos viejos, o si no, este tipo de vehículos. Bueno, de hecho, en la misma zona, no sé si tenemos el video, en el mes de abril, se robaron un auto, ahí está, el auto rojo, el Corsa, es el que se van a robar, es en la misma, ¿ves? La pared del Poli. La pared del Poli, la zona del Poli técnico. Creo que esto es calle Colón, si no me equivoco, a la vueltita. Colón. Fijate que acá uno no puede aportar, porque dice, bueno, mala iluminación. No, acá está bien iluminado, ¿eh? Sale el ladrón, bien iluminado. Fijate. Colón entre Montevideo y Pelegrini. Esto pasó en abril, ¿sí? Pero, ¿por qué lo ponemos al aire? Porque pasó a la vuelta, y es el mismo tipo de robo. Robaron un vehículo. En este caso, el de ayer, una camioneta. El de abril, este vehículo. Fijate, adelanto de una persona que estaba paseando el perro, porque no te das cuenta que no es el dueño, la persona. Cerramos. Biblioteca de robo.